¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Pago Acevedo, para los que no me conocen y para los que me conocen, me encuentro en el Parque Sinchirroja, ubicado en Coma. Miren todo lo que tiene, animárboles, cancha, anfiteatro, paseo en bote, minigranja, paseo de caballo, zoológico, piscina, o sea que este club la verdad que se las trae. Vamos por estas bolsas, que es super honesto. Tienen que, miren, pujarse acá, lavarse sus piesacitos para entrar a la zona de la oficina. Bueno, y en lo que se va a aportar, vamos a seguir recorriendo todo este Parque Sinchirroja. Bueno amigos, ya salimos de la piscina, ya yo me cambié, todos nos cambiamos, de verdad que estuvo super buena. Y ahorita vamos a recorrer lo que es el Parque Sinchirroja y vamos a ver los varios atractivos que tiene. Bueno, de hecho ahorita está pasando un trencito que te da una vuelta alrededor del parque. Bueno, qué chévere, ¿no? Qué fino es. Vamos a ver todo, vamos a buscar algo para comer porque de verdad que después de la piscina da mucha hambre, así que queremos comer. Miren, aquí también hay como una feria de comida donde puedes comer, hay varias opciones de comida y bueno, nada, vamos a ver qué tal. Bienvenida, mi amor. Mira. Adelante, claro. ¿Dónde vas a comer? Acá está la atención A1. Los clientes, claro, el cliente tiene la razón acá, para que usted guste. Eso es lo primordial. Miren, este parque tiene algo muy bonito que me gusta, que es una zona de percutores. O sea, aquí tienes varios donde los cuales puedes tocar y puedes emitir los sonidos, ¿ves? Ya se los voy a mostrar, están super buenos. Bueno, el sitio se llama Harmony Park. Así que aquí está. El parque también cuenta con una zona de juegos para niños, juegos mecánicos y hay varias atracciones a las cuales puedes disfrutar también. Entonces, mira, me imagino que esto, la mayoría estará abierto más que todo el fin de semana. Hoy es un día miércoles y no todo está abierto. Miren, acabamos de pedir para comer un pollo. Aquí tenemos las papitas, ensaladitas, con concordia y bueno, estamos esperando lo principal que es el pollo. Y ya llegó nuestro pollito. Miren esto que es tan chévere. En este parque tienen una zona de parrillo. O sea, que puedes venir a esta parte a compartir con tu familia, a hacer tu parrillita. ¡Qué fino! Y este que está aquí es el teatro. Oye, me gusta, me gusta cómo se ven las banquitas de ese modo, de cemento, de concreto. Y aquí el escenario, se ve súper bien. Miren, también tiene una parte, una zona de paseo a caballos. Acá tiene la boletería y acá lo que veo, que el caballo que utilizan se llama caballo criollo. Tenemos una mini granjita, donde puedes alimentar a los animalitos que hay allí. Y aquí tiene el valor por cada una de las cuestiones que hay. Pero sí, está súper chévere el con granjita. Así que vamos. Miren, en esta parte peina un conejito. Y bueno, aquí tiene los conejitos. Y los puedes alimentar y tocarlos, acariciarlos. ¡Uy, qué ternura! Aquí tiene lo que son las ovejitas, que se ven súper tiernos, de verdad. Puedes alimentarlas, puedes acariciarlas. ¡Uy, miren esta chiquititica! ¡Hola! ¡Qué molonín! ¡Qué es una cámara! ¡Es una cámara! Aquí tenemos una zona donde hay cabras. De este lado hay muchos patitos. Pato criollo. Y esta parte de acá tiene gallos africanos. Y esta parte de acá tiene gallos africanos. Miren, esta es la parte donde puedes nadar con los botes. Allá tiene un cisne, tiene un botecito donde puedes meterte. Pero está cerrado. Quería mostrar esta parte del parque. Pero solo trabaja sábado y domingo. Pues está cerrado, así que no los voy a poder mostrar. Pero esta parte principalmente se trata de árboles en forma de animales. Y de verdad que están muy bonitos. Yo quiero entrar porque... Pero bueno, sí está cerrado. Así que nada. Será que tengo que venir a una próxima oportunidad porque de verdad que sí se ve muy bonito. Allá creo que se ve como un pozo grande, pero bueno. Esta parte es una parte de zona de picnic. Así que puedes venir, traerte tus dulces, tus golosinas y pasarte un ratico por esta zona. Y bueno amigos, no queda más que despedir este video. Espero que te haya gustado mucho. El son no me deja así, con lentes. Ya sabes que si no estás suscrito a mi canal, no olvides de hacerlo valéndole en ese botoncito que dice suscribir, además que es sumamente gratis. No te va a costar nada. Te recuerdo también que me puedes ayudar mucho a darle like a este video. Y esto me hará saber que te gusta mi contenido y me ayudará a seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. No olvides también seguirme en Instagram. Así que chao. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!